La vida me empezó a caer La noche que te conocí Había poco que perder Yo comienzo hasta en la mañana Y mi pelo me dio sed Pensé que todavía soy un niño Pero qué le voy a hacer Es lo que andaba buscando El doctor recomendando Creí que estaba soñando Oh, oh, oh De qué me andaba quejando No sé qué estaba pensando Voy pa'l cielo y voy pateando Oh, oh, oh Me enamoré, me enamoré Lo vi solito y me lo suelto Y me enamoré, me enamoré Mira qué cosa bonita Qué boca más rebotita Me gusta esa barbita Y me enamoré hasta que me cansé Nos enamoramos Un mojito, dos mojitos Mira qué ojitos bonitos Me quedó otro rojo Que hoy yo tenía dos hijos Empecemos por un par Solamente te lo digo Por si quieres practicar Lo único que estoy diciendo Vayámonos conociendo Es lo que está proponiendo Oh, oh, oh Tus palmas te entusiasmando Todo nos va resultando Qué bien lo estamos pasando Oh, oh, oh Me enamoré, me enamoré Lo vi solito Me enamoré, me enamoré Me enamoré Mira qué cosa bonita Qué boca más rebotita Me gusta esa barbita Igual hasta que me cansé Y me enamoré Nos enamoramos Un mojito, dos mojitos Mira qué ojitos bonitos Me quedó otro ratito Nunca creí que puedes ir Como te fijarías de mí Toda la noche lo pensé Este es pa' mi o pa' ma' nadie Eh, 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 pa' mi o pa' ma' nadie Este es pa' mi o pa' ma' nadie Eh, 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 pa' mi o pa' ma' nadie Aplausos 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 Aplausos